15 años prestando servicios en los campos de la ingeniería y de la arquitectura, le permiten a Vasa Limitada ser reconocida como una empresa sólida y responsable que se caracteriza por el cumplimiento, la aplicación de sus valores y la ejecución de procesos de alta calidad. Bienvenidos a Vasa Limitada. Un 13 de mayo de 1994 comenzó esta historia que gracias a la constancia, la responsabilidad, la dedicación y por supuesto gracias a los resultados, permitió que Vasa fuera ganando reconocimiento tanto en el sector público como en el privado. El logo símbolo de Vasa está compuesto por la plomada, enmarcada dentro de una órbita. La plomada, sinónimo de precisión. Precisión también entendida por la compañía como concisión y claridad. Formas de obtener confianza, elemento clave para la permanencia de los clientes y garantía de seriedad y profesionalismo. La órbita se refiere a la globalización e internacionalización, entendiendo cada uno de los procesos desde la competitividad e innovación, claves del desarrollo. Vasa Limitada es sinónimo de edificaciones institucionales, locales comerciales, estaciones base para telefonía celular, subestaciones de energía, redes de media y baja tensión, sistemas de puesta a tierra, infraestructura para la industria, instituciones educativas, centrales telefónicas, bodegas, casas, casapintas, piscinas, senderos, vías y viaductos, entre otras. Vasa es sinónimo de construcción de soluciones. Desde sus inicios ha sido una organización comprometida con la calidad, lo que le ha permitido participar en proyectos del sector público y privado en Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Risaralda, Valle y por supuesto Antioquia. Entre las proyecciones inmediatas, Vasa buscará la posibilidad de elaborar proyectos propios y de prestar servicios en el mercado internacional. Me siento orgulloso de estar aquí y ese estar aquí muestra que la visión de Vasa es una realidad. Adicional a esto se genera con cada logro un compromiso mayor con cada una de las personas que hacen parte de nuestra organización y con aquellas personas a quienes nos debemos para buscar dándole solidez y crecimiento a este proyecto de vida que nos hemos trazado. La lucha, persistencia y convicción de hacer empresa han hecho de este gran proyecto una oportunidad de desarrollo y progreso para todas las personas que han participado en él. Mantenerse en el mercado es un aprendizaje que cuesta, pero quizás la satisfacción más grande es la credibilidad que va creciendo gracias primero que todo a Dios y por supuesto a la familia, a un equipo de trabajo comprometido, a proveedores que se suman con cada uno de los proyectos y a los clientes que nos han dado la oportunidad de demostrarles que somos capaces y nos han ayudado a crecer. Mil gracias. La relación empresarial con Vasa empezó en el año 2000 con la construcción de la estación base de Almendros ubicada en el barrio de Belén en Medellín. De ahí nos han venido colaborando en otros montajes de otras estaciones base, toda la obra civil completa y en el mantenimiento de las principales estaciones que hemos montado en esta regional. Ha sido una relación productiva para ambas empresas. Nosotros, Colanta, como la gran empresa productora de alimentos que somos, debemos de cumplir altos estándares de calidad. Esto no es ajeno a terceros o proveedores que nos acompañan en nuestra función. Es el caso de Vasa. En nuestra área de mantenimiento locativo y construcciones contamos con esta gran empresa, Vasa, que con nosotros y cumpliendo los estándares de BPM y HACCP nos ayuda al crecimiento de nuestra empresa en las construcciones y adecuaciones. Felicitamos a Vasa por sus 15 años de labor continua y esforzada y le invitamos a acompañar a nuestra gran empresa Colanta en nuestra gran labor. Felicitaciones. Hacer empresa en Colombia no es muy fácil. Son más las empresas que fracasan que las que perduran. Cumplir 15 años y cumplirlos como lo está cumpliendo Vasa realmente llena de orgullo al sector. Uno, en medio de esta crisis financiera global, pregunta frecuentemente a los empresarios que hacer para enfrentar la crisis y casi hay unanimidad en la respuesta. Siempre se refieren a tener un equipo humano muy fuerte, a trabajar con dedicación. Sin duda Vasa tiene el antídoto contra las adversidades. Un equipo humano comprometido, un selecto grupo de clientes, la certificación en calidad bajo norma ISO, una sede propia, van a hacer que los próximos 15 años sean más prósperos que los 15 años que está cumpliendo hoy la compañía. A nosotros nos llena de orgullo la participación en estos proyectos de empresas como Vasa, empresas con mística, empresas serias, empresas muy prósperas. Para Carlos Mario y la familia Vasa una felicitación enorme. Para Camacol Antioquia es motivo de satisfacción contar a Vasa como una de sus empresas afiliadas. Reconocemos en estos 15 años de labores ininterrumpidas, de aportes a la economía, al desarrollo, al empleo y a la construcción, un esfuerzo enorme, como todos los empresarios, por hacer empresa del sector privado en el país. Esta es una empresa que conocemos, ya que de tiempo atrás ha sido afiliada a Camacol Antioquia. Conocemos como una empresa profesional, de sentido, de compromiso y responsabilidad social, de trayectoria, de enorme cumplimiento, versátil, que ha atendido necesidades de vivienda, de edificaciones, de industria y del sector público. Indudablemente esta es una excelente oportunidad para felicitar a Vasa por sus 15 años de labores. Con mucha complacencia en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, la SAI, hemos celebrado la celebración de 15 años de esfuerzos, de tesón, de persistencia de la firma Vasa y el éxito que significa para su gerente el doctor Carlos Mario Arbeláez. Esta celebración es un premio a una ingeniería bien realizada, haber cumplido todos los cánones de la técnica, haber dejado un buen nombre, unas obras sólidas. Muy pocas son las empresas que pueden mostrar una realización de este tipo. De manera que yo quiero dejar constancia de la admiración que sentimos los colegas y un gremio que como el nuestro está cumpliendo 96 años, al comprobar cómo el éxito y la práctica de la ingeniería en la forma tan ética y con tanta altura como lo ha hecho Vasa, pues va dando unos resultados que se traducen en más empleo, en más desarrollo, en más beneficios para la comunidad. Yo quiero unirme a la celebración y felicitar muy sinceramente a Carlos Mario y a todos los empleados y a todos los colaboradores de Vasa, deseándoles que no sean 15 años sino muchas décadas más las que ellos estén al frente de esta actividad que tanto nos enorgullece. Los excelentes resultados técnicos, económicos, ambientales, de calidad y de cumplimiento, le permiten hoy a Vasa y Anclajes, Vasa Limitada, continuar con calidad y pasión construyendo país.